¿Te arrepientes de haber fichado por el Barça? ¿Os acordáis de aquella portada del diario Marca hablando sobre Carlo Ancelotti, llamándole y apodándole y prácticamente bautizándole como el pacificador del Real Madrid después de la marcha de José Mourinho? Pues Kike Setién ayer se comportó como el auténtico pacificador del Barça. Tenía un papel muy complicado después de la pelea pública entre Vidal y Leo Messi, la crisis institucional abierta en el FC Barcelona. Nadie hablaba, nadie salió, ni Bartomeu siquiera. Tuvo que salir Setién a dar explicaciones y lo hizo más que bien. Orgullo de entrenador. Te marchaste tú del seringuito. Hay una verdad. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ayer Josep María Bartomeu, presidente del Barça, convocó de urgencia una reunión con Erika Vidal para tratar toda la polémica que desembocó antes de ayer con Leo Messi. Pero parece que ha tomado la decisión de no despedir a Vidal. De hecho, hay noticias que hablan de que a Vidal ya se ha reconciliado de alguna manera con Leo Messi. Hombre, lo más sensato era esto. Porque imagínate que tú despides a Vidal teniendo en cuenta que Leo Messi está hasta las narices de que digan que manda en el club y que decide él después de toda esta polémica. Pues todos los medios de comunicación, todos los aficionados, incluso los del Barça dirían que le ha despedido Messi. O sea que yo creo que a Vidal ahora se va a quedar un par de meses en el Barça y posteriormente será despedido a final de temporada posiblemente. Es que yo creo que todas estas declaraciones surrealistas de a Vidal atacando a Xavi, atacando a Valverde, a los jugadores. Bueno, es que se quedó bien a gusto con todo el mundo. Pero no son el motivo más evidente para despedirle incluso. Creo que hay otros motivos de gran relevancia como la planificación, como hacer el ridículo en los mercados de fichajes, etc. Como para despedirle. O el hecho, sin ir más lejos, de que Bartomeu quería un cromo, un cromo como a Vidal. Y quería también esa sinergia, ¿no? El ser el puente entre el vestuario y la directiva. Y eso ahora, tras la pelea con Messi, no va a volver a la normalidad. Pero hoy quería hablar de Quique Setién. Del difícil papel de Quique Setién ayer en la rueda de prensa previa al partido de Copa que hoy enfrenta al Barça con Atleti Club de Bilbao. El cual seguiremos aquí en directo, así que os espero. Donde Setién puso paz, habló de fútbol y recondujo un poco la situación para que nada de esto afectara al grupo, al equipo, a la plantilla. Y no solo con palabras. Antes del entrenamiento y después de la charla previa, se puso a jugar con los futbolistas para hacer grupo. Les lanzaba la pelota, los futbolistas tenían que devolvérsela a Setién, siempre con la mano. Bueno, un juego que dicen que es muy habitual para hacer grupo por parte del entrenador de Santander. Y creo que esto es lo que necesita el Barça, un poco de tranquilidad, al menos en la plantilla, dentro del terreno de juego. Porque hoy se viene un cara o cruz muy importante en San Mames. Dicen algunos medios de comunicación que Setién no se mojó sobre el lío de Avidal-Messi. Yo pienso que valen más sus palabras que el hecho de mojarse en sí. Yo creo que con sus palabras dejó todo bastante claro. Yo ya sé que hay problemas en un club como este, en cualquier club como este, hay problemas en todos los clubes del mundo, seguro. Pero yo, hay cosas que yo no voy a poder controlar jamás. Entonces me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar. Ya estáis vosotros para hablar de lo que entendáis que tenéis que hablar. Pero yo, a mí hablarme de fútbol, por favor. Porque es que todo lo demás no me interesa. Más, claro, agua. Habladme de fútbol porque me estáis preguntando cosas que yo no puedo controlar. Y llama la atención que también quiera bajar un poco la polémica diciendo que esto, oye, puede pasar en cualquier club del mundo. De la envergadura del FC Barcelona. Así que es verdad que en los últimos meses, en los últimos días, parece que vamos a tres noticias por día. Tres noticias por día. Pero quiere normalizar un poco más el asunto teniendo en cuenta que el Barça, pues es lo que es. Lo único que me interesa es darles a mis jugadores las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar todo lo que tienen dentro. Todo lo demás es que no me interesa, de verdad. No me interesa. No le interesa. Está por lo que tiene que estar, que es ganar en San Mames, ganar contra el Betis y seguir remontando en Liga. Hacerlo bien en Champions, hacerlo bien en base a las instrucciones que quiere darle a sus jugadores, a su estilo. Y punto en boca. En cualquier caso, los periodistas continuaban preguntando sobre el asunto y sobre el capitán, ¿no? Leo Messi. ¿Cómo le había visto por la mañana después de toda la polémica con Erika Vidal? Dijo esto. Lo veo con ánimos. Le he visto sonriente. Le he visto bien. Le encanta venir a entrenar. Le encanta estar aquí. Y no, es que le he visto pues igual que le vi ayer o antes de ayer. Ha visto al Messi de siempre. De esta declaración sí que tengo vídeo y me parece la más interesante de toda la rueda de prensa. Atención a la pregunta y a la gran, para mí, contestación de Quique Setién. No hace ni un mes que has llegado al Barça y desde entonces se han marchado jugadores, no ha llegado ningún fichaje. Hay la lesión de Suárez, de Dembélé y ahora este incendio entre Vidal y Messi. ¿Te arrepientes de haber fichado por el Barça? Qué va, qué va. Es verdad que hace un mes no tenía ningún problema. Estaba en casa, pero benditos problemas estos, de verdad. Sigo con la misma ilusión y con las mismas ganas. O sea, si cabe más. Porque mi vida nunca ha sido fácil. Benditos problemas. Tengo más ganas, si cabe, de triunfar en el Barça. En fin, majos, yo creo que pasó el examen con nota. Su primera rueda de prensa llena de polémicas. Polémicas que, por otra parte, como representante del club, ya que otros no han dado la cara todavía, le tocaba contestar. Y me quedo con unas cuantas frases, de todas las que ha dicho. No me arrepiento, a pesar de todos los problemas que podía haber dicho. ¿Dónde me he metido? De fichar por el Barça, no me arrepiento. Tengo más ganas, si cabe, después de todo lo que está pasando, de triunfar. La misma ilusión, o más, de ganar. Pero en resumidas cuentas, lo que pone en la pizarra. Setién, paz y fútbol. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un fuerte like, suscribíos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!